Después de tantos años de guerra, Colombia parece encontrar el camino de la paz, el fin del conflicto, un paso histórico que cambiará el destino del país. El posconflicto no es para unos municipios en particular, sino para la totalidad de la Colombia. Y bueno, uno sí siente que está pasando algo distinto en Colombia. El fin del conflicto, un especial de City TV y El Tiempo Televisión, dentro de la serie La Guerra y la Paz a través del Tiempo. Este jueves, 7 y 30 de la noche, especial El Fin del Conflicto.